Aquí en estos terrenos se va a ubicar el futuro helipuerto de Miguel Turra en Ciudad Real. Será uno de los 35 que se van a construir en la provincia. A estos hay que añadir los 11 que están siendo adecuados al vuelo sanitario nocturno. En total la región va a contar con 121 nuevas helis superficies, además con un presupuesto millonario y una fecha ya fijada. El presupuesto que el gobierno de Castilla-La Mancha aprobó para la realización de estas 121 helis superficies en la región fue de 121 millones, perdón, fue de 13 millones de euros. Tienen que estar finalizadas antes del día 1 de mayo. Y todo gracias al esfuerzo de trabajadores y de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha fue pionera en el transporte sanitario aéreo que concretamente desde el año 2001 hasta nuestros días en Ciudad Real la actividad del transporte sanitario aéreo ha sido de 1.784 actuaciones. Además, el Consejo de Gobierno se aprobaba esta semana un importe de 22 millones de euros para colaborar en el mantenimiento del servicio sanitario aéreo de la región, es decir, para mejorar los cuatro helicópteros con los que cuenta Castilla-La Mancha, todo de cara a los próximos tres años. A partir de ahora todos los helicópteros sanitarios van a contar con un copiloto de manera permanente a todas las horas, en todas las bases y en todas las actuaciones. La empresa encargada de la construcción de estas helisuperficies será Indra, líder en tecnología. Y es que el objetivo es lograr el 100% de la operatividad las 24 horas del día y sobre todo garantizar la seguridad y la rapidez.